Esta es la categoría de hembra, tres hembras crista, que se presentaron, todas obtienen la máxima representación. Una categoría muy homogénea, muy típica, una excelente categoría para mi gusto, y con una punta muy buena. Voy a dar aplicaciones a los cinco primeros perros. Bueno, la perra que gana el número de catálogo, 34, una perra fuerte, excelente tamaño, muy buena alimentación, figuras por porciones, incluso alta, una línea dorsal, excelente grupa, muy buenas angulaciones posteriores y angulaciones anteriores. Me decido por ella, comparé con la 33, pero me decido por el paso anterior de la perra, tiene mejor influencia en el paso anterior. El número de catálogo, 33, una perra también del tipo de la primera, una hembra mediana, fuerte, de muy buena alimentación, de muy buenas proporciones, de cruz alta, buena línea superior. Está la grupa que es corta y tendría que tener un poquito de descripción de lo deseado. Vista de frente y de atrás, pisa correcto. Y bueno, como dije anteriormente, me decidí por la primera por su amplitud de paso. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, número de catálogo, 42, una perra mediana, fuerte, de una cabeza ordinaria, de cruz alta, una línea superior. A la grupa que es de buen arma y colocación, hacen un conjunto con la perra que está en su cuarto lugar y se mueve muy bien en todo su paso. Muchas gracias, ¿eh? Cuarta perra, número de catálogo, 40, también una perra grande, fuerte, distanciosa, de muy buenas proporciones, de cruz alta, una excelente cabeza, muy buena línea dorsal, hasta la grupa, que es de igualdad, muy colocación, buena angulación posterior, correcta y inferior, muy buena angulación en anteriores números, debería tener más información que lo deseamos escuchar antes. Pues es una perra que la llamé en el cuarto lugar, le ha quedado dos ubicaciones, después, después, yo, aquí en el cuarto lugar, una perra, muy grande, fuerte, distanciosa, con muy buenas proporciones, con muy buena alimentación, de buena línea superior, de muy buena grupa, la pasa que la perra se empezó a perder y, bueno, está como medio asistada para la cuera y se ha interrido con la niña, por eso la mandé a comparar con la puerta de la perra, que se había perdido y estuvo en el puesto por su amplio paso y la vigorosidad de la perra. Muchas gracias.